Gracias, buenas tardes, gracias por este contacto informativo que realizamos desde Bayamo, la capital de la provincia de Granma, para actualizar a toda la teleaudiencia sobre lo que acontece en el territorio granmense a propósito de la cercanía y del inminente paso de Elsa, ahora tormenta tropical, y cómo la provincia se prepara para disminuir los posibles daños que puede atraer este fenómeno meteorológico, sobre todo por los municipios costeros, y se asocia a fuertes vientos e intensas lluvias. Desde que se emitieron por la máxima dirección del país las primeras indicaciones, el Consejo de Defensa en Granma junto a la Defensa Civil han comenzado a implementar todas las medidas contenidas en los planes de prevención de riesgo, medidas que fueron actualizadas recientemente a propósito del ejercicio Meteoro 2021 y que tuvo en cuenta, por supuesto, las complejidades que vive Cuba asociadas al nuevo coronavirus. Por lo tanto, todas las medidas que se están implementando desde todas las direcciones y todas las estructuras que están activadas hasta nivel de Consejo de Defensa, se han previsto todos los protocolos de salud establecidos por los especialistas y la dirección del ministerio y particularmente las regulaciones de salud que se vienen poniendo en práctica en el territorio granmense y en sus 13 municipios. Tenemos que decir que en este momento, según los partes del Instituto de Recursos Hidráulicos, ninguno de estos 13 municipios reporta precipitaciones. Sin embargo, se esperan lluvias en horas de la tarde-noche y sobre todo en la madrugada y el amanecer de este domingo. Por lo tanto, los principales organismos, entiéndase la industria alimentaria, comercio y gastronomía, la agricultura y otros relacionados con la alimentación de la población, han previsto durante toda esta jornada de este sábado que se vendieran alimentos y productos necesarios para que la población se pudiera mantener en sus hogares sin ninguna preocupación. De hecho, todas las bodegas permanecerán abiertas mientras haya clientes y consumidores necesitando comprar la canasta básica. En el caso de otros organismos, también han sido precavidos y han preservado algunos equipos, entiéndase en comunales, el equipamiento de los parques infantiles. En el caso del Ministerio del Interior, la Policía Nacional Revolucionaria, lo que tiene que ver con los semáforos, las señaléticas y señalizaciones en las calles y también en otros organismos han previsto la protección de los equipos, como es el caso de la empresa de telecomunicaciones. La dirección del Consejo de Defensa también ha indicado mantener la vitalidad energética, sobre todo en los centros donde existen pacientes positivos a la COVID-19, en caso de los centros de aislamiento también a sospechosos y contactos con los grupos electrógenos, toda vez que estos pacientes son personas vulnerables y que están allí ingresados para proteger su salud. Aunque la provincia tiene varios centros destinados al aislamiento de las personas que están enfermas o sospechosas del nuevo coronavirus, también se han previsto centros para la evacuación en caso de que fuera necesario. Se vigila estrictamente el estado de los embalses, particularmente aquellos que están próximos a su llenado, toda vez que en las zonas bajas de estos embalses viven algunas comunidades y está prevista la evacuación y la protección de estas personas incluso en albergues y en casas de familiares y amigos cuando los consejos de defensa así lo indiquen. Lo más importante que ha señalado desde un inicio el Consejo de Defensa en Granma ha sido la protección de las vidas humanas, por lo tanto como ustedes ven las calles están prácticamente desiertas, toda la población ya está resguardada en sus casas, previniendo que pueda ocurrir cualquier fenómeno meteorológico que pueda dañar la vida de las personas o la economía del territorio. En próximos espacios informativos nosotros estaremos ofreciendo más detalles de lo que sucede en los municipios costeros gramenses, que es por donde se prevé pase con mayor intensidad la tormenta tropical Elsa. Buenas tardes.